El primer programa del año 2012 de Simplemente Corrientes Esperamos que hayan arrancado bien, que estén pasando bien Los que están tomando merecidas vacaciones, que las disfruten Y bueno, nosotros vamos a acompañarlos también en esta nueva temporada Con una propuesta distinta, más distendida La que usted va a poder conocer a la persona que está detrás del personaje Algunos los vamos a recordar, como el que enseguida ya van a ver ahora A otros van a conocer su aspecto más privado, su familia, cómo fue su infancia En fin, tiene una propuesta distinta, simplemente Corrientes del año 2012 Por lo menos durante este mes de enero En esta primera nota vamos a recordar a alguien que ya no está Pero que durante muchos años hizo el humor político en el diario El Litoral Me refiero al señor Mario Mauriño, Chaque Tres bloques que no tienen desperdicio y ya empezamos a mostrarle Bueno, el título del libro es Chaque, Medio Siglo en Bolleré ¿Por qué? Porque yo no soy correntino Yo vine en el 63 a Corrientes, soy porteño Y me sorprendió toda la realidad, o me sigue sorprendiendo hoy, digamos Toda la realidad de esta provincia tan diferente y tan imprevisible Y una de las cosas que me había impactado fueron los dibujos de Chaque Era ese dibujito que aparecía en el litoral Que la gente empezaba a leer el diario por el dibujo de Chaque Que era el resumen, digamos, de la actualidad municipal, provincial o mundial Y así fue como lo conocí Lo conocí, lo quise conocer Y, bueno, fui a hablar con él Y coincidimos así, o coincidíamos en una gran cantidad de cosas Sin haber tenido nunca una relación de intimidad Pero coincidíamos en muchas cosas Yo había escrito un libro sobre el análisis del rancho correntino Y yo le regalaba todas las cosas que hacía Entonces me llama y me dice Mirá, yo de arquitectura no sé nada Pero de lo que vos escribiste De el rancho correntino De mi experiencia de Palmar Grande Y de la zona de ahí de General Paz, Manantiales Está bien Todo lo que pusiste es así O sea que si eso es así Y vos lo escribiste bien Lo demás tiene que estar bien Yo no entiendo, me dice arquitectura Bueno Y entonces cada tanto yo hablaba con él Ya te digo Sin tener una relación de intimidad Y él un buen día me dice Vos no sos un arquitecto Vos sos un arquiterco Porque querés cambiar un montón de cosas de corriente Y es muy difícil Entonces le digo Mirá, tenemos que hacer un libro de todos tus dibujos Y bueno, métele, dice Yo confío en vos Métele, te doy mi archivo ¿Cómo es gramado ese libro arquitecto? Bueno, esa es una buena pregunta Porque fue muy difícil también Organizar el libro Porque resulta que Corrientes Está a contrapelo de la historia nacional O sea Que en general Los periodos de gobierno No coinciden con los periodos de gobierno En el orden nacional Y siempre estuvo a contrapelo corriente Cuando acá había un gobernador peronista En el orden radical En el orden nacional había un gobernador radical Y así siempre hubo Esas polémicas Y sumado a la intendencia Que tampoco coincidían O sea que era Una trilogía De diálogo de sordos Entonces bueno Ya que tenía una hija Que estaba viviendo en Italia Y me dice Me voy a Italia Te dejo mi casa Vos revolvé todo Me dice revolvé acá Están todos mis dibujos Mis cajas y todo Y fíjate Cómo querés hacer O cómo podés hacer Le digo No, ayúdame Ayúdame Me dice No, yo no puedo Para mí cada dibujo Es como un hijo Entonces Él tiene 13.000 dibujos Imposible Hacer una selección Y hacer un libro De 13.000 dibujos Hubiera sido una enciclopedia Así gruesa Bueno Entonces En el Interim En el 88 Que venía El cuarto aniversario De la Fundación de Corrientes Yo estaba trabajando En la universidad Todavía no me habían echado Y este Propuse A Chaque Hacer Una cronología De la Fundación de Corrientes Transferida A la actualidad O sea que aparecían Todos los políticos De entonces Y los personajes De aquella época Ataviados Como los indígenas Que recibían Y eran todos diálogos De actualidad Una cosa muy Se hicieron también Pocos ejemplares Pero se agotaron Yo me acuerdo Lo que me decía Un profesor Que estuve en la facultad Que era profesor De Historia del Arte Brown Menéndez Que decía Que Miguel Ángel No había sido Un gran escultor Miguel Ángel Había sido un tipo Que sabía Sacar lo que sobraba De las piezas de mármol Sacaba justito Entonces Yo digo Acá tengo que hacer Como hizo Miguel Ángel Sacar Lo que es más representativo Porque no se pueden hacer Trece mil Trece mil dibujos